Hola, mi nombre es Camila Castro y soy diseñadora gráfica e ilustradora digital. Dibujo desde retratos realistas hasta personajes fantásticos para portadas editoriales o álbumes musicales. Mi estilo está marcado por los contrastes intensos, los conceptos figurativos y el uso de pinceles texturizados como los de Procreate. Esta plataforma traduce mis ideas en imágenes, ya sean inspiradas en la fotografía de alguien o en escenarios gestados en mi mundo interior. Además, Procreate me ayuda a producir ilustraciones con tonos y detalles que agregan propósito y significado a mis protagonistas. Entre mis técnicas favoritas está el acabado granulado, que nos permite generar efectos similares a los del dibujo tradicional, pero aportando una dimensionalidad digital. En este curso de Domestika, aprenderás a hacer retratos digitales en Procreate con herramientas de color, textura y acabado granulado. Tu proyecto final será una ilustración elaborada a partir de una referencia real que puede ser una fotografía. Primero, revisaremos las funciones de Procreate para que puedas familiarizarte con el programa. Luego, veremos cómo obtener un efecto granulado y texturizado y cómo generar volumen, luz y sombra en diferentes superficies. Empezaremos nuestro proyecto con la definición de un concepto visual y la búsqueda de inspiración. Tras eso, haremos el boceto, elegiremos su paleta de colores y la aplicaremos al diseño. Después, te enseñaré cómo darle vida y dimensionalidad con la iluminación. Finalmente, integraremos detalles que aportarán personalidad a la composición, como brillo o contraste, y la exportaremos a distintos formatos. Al concluir este curso, conocerás un proceso eficiente de creación de retratos digitales que podrás adaptar a diferentes fines y necesidades. Para participar, deberás contar con un dispositivo con Procreate instalado. Explora técnicas de ilustración en Procreate y añade textura y alma a tus retratos. Procreate ¡Gracias por ver!